Dos hombres resultaron lesionados al caer a un barranco cuando circulaban sobre la carretera federal 54, lo que requirió de la presencia de paramédicos y de autoridades estatales. El percance fue a las 2.40 de la tarde cuando Freddy Ventura Trujillo circulaba en su Chevrolet Chevy e iba acompañado de Giovanni Irabu Reyes, ya que se dirigían hacia su trabajo en la empresa Daimler. El conductor manifestó que al momento de tomar la curva que conecta con la carretera estatal 105, un vehículo le cerró el paso y lo hizo que volanteara. Sin embargo, el exceso de velocidad fue el principal factor para que el carro saliera del camino y volcara cayendo a un barranco. La unidad quedó con los cuatro neumáticos hacia arriba en el paso a desnivel y los dos tripulantes presentaron heridas, por lo que arribaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Derramadero, quienes con una escalera descendieron para valorarlos. Posteriormente, una ambulancia privada de la empresa donde trabajan los trasladó a un hospital para recibir atención médica y descartar alguna herida interna. Oficiales de la Policía Estatal se encargaron de acudir para banderar la vialidad y solicitaron una grúa para sacar el vehículo y llevarlo a un corralón.